Agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia capturaron a una menor de 14 años, madrastada de un niño de 3 años que fue asesinado a golpes y además al parecer fue víctima de abuso sexual. La detenida está siendo judicializada de acuerdo a la ley del menor infractor por el delito de homicidio agravado y violencia intrafamiliar. La víctima murió el pasado 19 de febrero y fue conducido por su padre Orlando Alfonso Montes Villarreal al igual que su compañera sentimental, la adolescente y sindicada al Centro Médico del CDB pero los galenos de turno al examinarlo se percataron que no tenía signos vitales. Recientemente el progenitor del fallecido y su abuela paterna identificada como Omaira Benilda Villarreal Ordús fueron aprendidos por agentes de la Sijín de la Policía y un juez de control de garantías le ordenó medida intramural, decisión que fue apelada por la defensa. Al cierre de esta edición de CNC Noticias Bellupar se adelantaba la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Por este hecho ya son tres las aprehensiones que realizan las autoridades. Según el relato del ente acusador, la pequeña víctima recibió graves golpes durante tres días que le ocasionaron la muerte. El fallecido estuvo bajo el cuidado de su progenitor y su abuela, hecho por el cual fueron vinculados a las pesquisas de este macabro hecho. Las contusiones que sufrió el pequeño al parecer fueron ocasionadas en la vivienda del antes mencionado ubicada en las torres de Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. El niño sufrió desprendimiento del hígado y otras hematomas que al final le ocasionaron el deceso. Con esta aprehensión ya suman tres las personas que han sido retenidas o detenidas con el propósito de esclarecer los hechos donde el niño de tres añitos fallece. En este caso es trasladada esta joven por el delito de homicidio agravado con omisión, a fin de poder aportarle más a esta investigación de este lamentable hecho. ¿Qué se espera con estas acciones? Bueno, con esto buscamos esclarecer estos hechos que se presentaron en la ciudad y este hecho en particular que fue muy lamentable dado que se trata de un menor de edad. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.